¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Departe el balón! ¡Va, la Sallago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, parajo! ¡Eh! ¡José, Yacer y Eudo! ¡Esos tres no tienen que estar tan atrás, tienen que estar aquí mismo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hola! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 No puede pisar la línea blanca, chavo. Esta línea blanca no la puede pisar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale el balón a Arana! ¡Vamos! 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 ¡Aquinar! Aprovecha que retrocede balón, aprovecha eso. ¡Aleluya! 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 ¡No, Igor, está dormido! ¡Ahí, cortador mío! ¡Judo, abrazo! pero me va a ir adelante el me va a ir adelante saló a carlos willy y paiva van en el centro y el gordo ángel va atrás pero presiona más por favor cámbiala cámbiala a a a a a ¡Aleluya! 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 ¡Lánzale, lánzale! ¡Eso es! ¡Siéntese, siéntese! ¡Aleluya! ¡Siéntese! ¡Dásela, dásela! ¡Pase aéreo! ¡Arriba, el gordo! ¡Corre! 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 ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Aleluya! 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 ¡Corre those sponsors! ¡Por favor! ¡Pase aéreo! Food for you! Colócalas, no las piques 3 segundos Mientras la acuera no hay 3 segundos Mientras la acuera no hay 3 segundos Cada vez que toque el aro del balón Comienzan a entrar a la acuera Ahora si se quedan abajo sin lanzar Si hay 3 segundos Eso, eso si es error del árbitro Adentro, adentro, balón adentro Miren arriba José, José, Altuve Altuve Cambia por Willy Fida el cambio rápido 10 segundos Vente, vente, vente ¿Cómo va el labio?